Listo, estamos de vuelta en el vicio, un poquito de pánico afuera, pero todo está muy bien. Nada, queríamos conversar pues con Max, ya de un superhéroe completamente distinto que es Spiderman. Él tiene ya un sistema de valores, mejor dicho motivaciones, muy distintos a los que estábamos conversando hace un rato. ¿Qué nos puedes hablar de ese personaje? Bueno, Spiderman es un superhéroe, no sé si se puede llamar de la Silver Age o algo así, pero lo bacán que hemos interpretado de este personaje es que a diferencia de Batman, que es un héroe que va y defiende a la ley y toda la situación, Spiderman por el contrario es un chico, es un adolescente que está todavía en high school, está disfrutando su adolescente, está disfrutando su vida y de repente obtiene un poder, un poder que lo hace sobresalir, le da la posibilidad de no ser un nerd, porque él es víctima de bullying, Flash le para dando duro, la chica que no les hace caso, es un perdedor, entonces el poder que obtiene le permite o le da la posibilidad de arreglar su vida y de acuerdo a la versión de los cómics y de Sam Raimi, hacer un poco de dinero con la lucha libre y ser cool, pero matan al tío Ben y todo cambia, entonces eso lo aterriza un poco y tenemos las palabras míticas, o sea que con gran poder esto conlleva una gran responsabilidad, entonces ¿qué significa esto? que en realidad esto tiene que aterrizar un poco y decir mira Peter, tienes que poner un poco de coto, cortar un poco tu deseo de gozar tu vida y ponte a hacer lo que tienes que hacer con tu poder, que es un deber hacia los otros, esto es una diferencia radical con Batman, o sea, si tú has leído el cómic, sabes que uno de los momentos más claves de Batman es cuando ve el murciélago y dice, sí padre, debo volverme un murciélago, entonces las palabras o el nombre de Thomas Wayne es justamente mantenerlo a Batman como un soporte de la ley, pero la de Spider-Man pareciera ir por el mismo camino pero va por otro lado, que es al chico con problemas, conflictuado, decirle mira, tristes un poco, deja de gozar tanto y haz tu trabajo, entonces esa es la diferencia entre estos dos héroes, lo otro es que, bueno, de acuerdo al trabajo de Marco Mondoñedo el héroe está ahí, hay tres grandes bloques que son el deber, que es como ya lo hemos explicado, hacia la comunidad, hacia los otros el querer, que es el goce propio, que es el amor, el amor a Mary Jane por ejemplo, y el poder, y el poder es su poder aracno y toda la cuestión entonces para mantener el deber hacia la sociedad, él debe renunciar a su querer, que es a la chica debe renunciar a la chica, como vimos al final de la primera de Spider-Man para seguir siendo el superhéroe no obstante, para regresar un poco el villano en este cuadro es aquel que, al contrario, procura potenciar su querer, o sea, lo que él quiere es algo totalmente narcisista en contraposición un poco de dejar de lado que el poder que tiene, podrías usarlo para ayudar a a la sociedad el hijo del duende verde al final de la tercera, más o menos, él ya comprende esa situación y usa su poder para ayudar al héroe mientras que antes solamente estaba cegado por la venganza, por su querer individual, y trata de simplemente usar su poder para cosas personales sin embargo, en la segunda película, que es cuando él dice bueno, ¿por qué soy Spider-Man? nadie me quiere JJ Jameson me para maleteando en el periódico la gente no me da las gracias suele tirar la máscara y dice, bueno, me muevo con Mary Jane entonces, sin embargo, eso le hace perder su poder porque le hace perder sus poderes entonces, Marcos hace una buena un buen análisis en donde que, si bien es cierto que el querer él lo llama el super querer está en contraposición al super deber también al mismo momento sostiene lo sostiene, o sea, le permite mantener o sea, mantener a la amada allí, aunque no teniéndola consigo al lado le permite seguir siendo un héroe hacen un análisis también que el superhéroe es casi como una de las figuras de la novela de caballería que el caballero que tiene a la amada y hace todo por la amada pero no la toca entonces, es curioso también que fuera de Mr. Fantástico no me acuerdo de ningún otro superhéroe que se permita una relación con con la mujer amada o sea, más o menos eso es casi una ley que no puede estar con ella porque eso lo cual es lógico o sea, porque esto le potencia le da la fuerza para seguir haciendo los actos heroicos bueno, en el cine pues no se ha visto exacto por lo menos pero en el cómic sí hemos visto de repente hay evolución de bastantes personajes en ese sentido y también como evolución regreso a los orígenes en bastantes veces sí, realmente está bueno, ahora en New 52 han separado a Superman de Luisa mientras que antes se le permitía más o menos estar el matrimonio han disuelto el matrimonio cosa que a muchos fans te dolió no te gusta la relación con Wonder Woman ahorita no, no es que no me guste lo que pasa es que en realidad sí es algo chocante porque es la época en la que yo leía como crecí leyendo esa etapa iniciada por John Byer y me dolió pues que suceda este cambio pero tampoco me parece este totalmente negativo porque o sea se pueden hacer hacer más historias con este tipo de cambios así como lo que pasó con Spiderman cuando también borraron de la existencia de su matrimonio que me dolió también bastante me ofendí mucho pero sin embargo tuvimos después un montón de historias muy muy buenas con un Peter Parker más clásico más que me decía recordar bastante pues a la época de John Romita con Stan Lee o con el mismo Ditko muy 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 entretenidas esas historias bien este bien tiradas hacia la concepción original del personaje el superhéroe pues que que le pegaban porque porque salía a luchar contra el grande verde resfriado una cosa así ¿no? y eso era lo que hacía que Spiderman pues este en los 60's este sea tan querido por los jóvenes ¿no? el único el primer superhéroe que metía la pata ¿no? claro el superhéroe que cometía errores es que los superhéroes no ya no son este los superhéroes de la Golden Age pues son perfectos o sea los superhéroes este a partir de la Cyber Age casi todos son superhéroes que cometen errores como te decía Superman el de Christopher Reeve no le hace caso a su papá es un error en Christopher Nolan el Batman Begins Bruce o sea bueno Batman conduce a toda velocidad en la carretera porque Rachel está tiene es víctima del gas del espantapájaros y pone en riesgo la vida de civiles en su loca carrera por salvar a la chica que quiere ese es otro error porque no puedes poner a la mujer o a un individuo por encima de toda la sociedad y normalmente los superhéroes este nuestros superhéroes los contemporáneos son falibles o sea tienen son propensos a cometer errores y lo que nos dice el cine de superhéroes es o lo que nos muestra el cine de superhéroes es como poco a poco se los va instruyendo en esta formación de cerebro algo que antes era intrínseco era inherente a su naturaleza ahora se los va moldeando creo que el ejemplo que ponemos en el libro es bastante claro que es con Hancock que es un tipo que es un borracho que que vas a la ciudad es tanto totalmente ebrio destruye toda la ciudad le cuesta millones a la comuna y el normal se lo goza y que hace la sociedad lo instruye a como debe ser un superhéroe y eso es normalmente en todas las películas se nos muestra esto o sea como se los va llevando poco a poco a respetar los cánones heroicos convirtiéndonos en lo que más o menos necesita o en esas concepciones necesita la sociedad mira se nos acabó el tiempo ahora me parece genial la conversa que hemos tenido recontra rica y bueno quería aprovechar pues este un par de minutos que nos quedan para hacer una pregunta bien 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 cortita si la podemos responder es más que nada una opinión que te parece esta moda no es tan moda porque hace muchos años que ya estaba en el papel pero esto de ser gay friendly en los cómics al punto de llegar al matrimonio gay mucha gente le ha molestado pero mucha gente no sabe que estos personajes han salido de Closet hace más de bueno algunos hace más de 25 o 30 años y no había ningún problema bueno ahora ahora se están casando o de repente sale de Closet un personaje que no ¿Cuántos años tiene North Star? ya perdí la cuenta North Star debe tener pues sus 20 y tantos años ya en el 92 por ahí bueno vamos al ejemplo más reciente y que ha levantado tanta polvariedad que es con este en Tierra 2 que hacen que linternas sea gay este no hablamos de 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 Hal sino de de Alan Scott para los que no lo conocen porque muchos lo han confundido pero es gracioso él es gay en dos viñetas y lo mata a la pareja o sea vamos es un recurso narrativo toda la cuestión y simplemente es una manera de vamos a regresar a X-Men con esto de darle un espacio a aquellas minorías que necesitan ser representadas es algo totalmente lógico ¿te parece que es signo de los tiempos o te parece que de repente bueno obviamente es una movida comercial claro es una movida comercial y demostrar tolerancia hacia hacia lo otro hacia lo distinto ayer no no miércoles también pues ayer ayer sale o hace el debut Bass que es el nuevo linterna verde que es este árabe americano con una pistola con una pistola claro pero bueno es justamente que es muy bueno el número el número cero sí chévere pero ¿qué es qué significa esto? simplemente darle un espacio de representación a aquellos que nunca han tenido es lo mismo que pasa en los setentas cuando aparece Stuart cuando aparece los primeros afroamericanos y Luke Cage toda esa gente exacto y como aparecen totalmente estereotipados pues el afro claro y todos eran ex choros ex gangsters como vas como vas es un delincuente también pero es la imagen de tolerancia que se da la industria hacia aquello que está allí y que no puede negarlo no puede tapar es totalmente normal no hay que no hay que verlo como algo para dar un escándalo lo interesante es que como a partir del momento que la industria se aprovecha de esto distinto y le da espacio como después le va a dar mayor desarrollo a convertirlo en un personaje que sea que tenga una propia narrativa y no simplemente represente a los arquetipos o a los este aquello que nosotros tenemos concebido como lo gay los estereotipos los estereotipos exacto este entonces para cerrar la idea esto esto de representar a las minorías ahora que es lo que lo que está haciendo con lo que estamos conversando ahorita y esta representación de la minoría que se hacía a fin de los 70 con esta revolución que fue el Marvel Comics de Stan Lee y Jack Kirby ¿te parece que esa etapa fue más honesta en ese afán que comercial? no o de repente es tanto una movida tan comercial como la vemos ahora no o sea que la industria se aproveche de algo que está allí lo hace porque evidentemente eso le va a dar un rédito y va a ser económico porque la gente va a decir ah mira que interesante o pucha como van a hacer esto pero igual lo van a consumir entonces la respuesta va por allí lo interesante como te digo es como a partir de la emergencia se hace algo distinto yo creo que una de las relaciones gays más interesantes que he leído es la de Apollo con Midnighter la Authority y que ahora está en Stormwatch que DC lo ha rescatado y me parece bacán que lo haya rescatado ¿qué tal está? bastante buena me gusta bastante como DC está tratando de amalgamar Wildstone con la línea claro tiene algunas cosas que no me convencen mucho me parece te saca y te lo esperan los pelos que está el marciano ahí ya se fue ya se fue porque ahora creo que va a ir a una nueva Liga de la Justicia sí la Liga de la Justicia de América que es la versión del Estado de su propia Liga de la Justicia en oposición a la Liga de la Justicia de la Trinity va a estar interesante pero para no desviarle mucho la idea de Midnighter con Apollo entonces esto es algo que va más allá de los estereotipos que tenemos de qué es ser gay y cómo representar al gay en un cómic entonces también la hija de Vándalo era lesbiana entonces personajes lesbianos no son muy no tienen mucho espacio en los cómics cosa que también deberían ser o si no son ultra estereotipadas como el tomboy como la machona para decirlo en peruano ajá y bueno la pareja de Scandal Savage era medio tomboy entonces eso es lo que yo te digo ese es el estereotipo o sea nosotros decimos qué es ser gay cómo el lector promedio entiende a un gay qué cosa tiene como los rasgos comunes entonces vamos a poner todo eso lo hacemos un soncochado y se lo prestamos el reto es cómo salir de esto cómo dar un paso más allá y hacer que sea un personaje mucho más rico más tridimensional que su identidad no esté regida por su opción sexual o sea allí creo que está lo rico de los personajes exacto bueno ahora sí se nos ha ido el tiempo yo quería agradecerte de verdad muy interesante la conversación gracias por la invitación de todas maneras tenemos que repetir esto de todas maneras de repente poniendo más gente en la mesa hay bastante bastante que rebanar en estos temas y siempre son interesantes ponerle este punto de vista a productos culturales que normalmente la gente los mira como banales pero en realidad tienen bastante bastante contenido bastante no sé si me tienes un minuto para terminar y dar una una entrevista que leí de David Cronenberg en donde él maletea pero así con furia a Christopher Nolan y le pregunta más o menos qué opinas del trabajo de Christopher Nolan porque todo el mundo está encantado con lo que ha hecho Christopher Nolan le dicen mira también quisiera hacer algo así total son dos o tres meses de trabajo y vivo de los reyes o sea lo demolió dijo él hace memento y Batman es algo totalmente chatarra pues el cine superhéroes es chatarra es lo que dice David Cronenberg y me parece que se me cayó un poquito porque es me pareció bastante injusto entonces porque el cine superhéroe es cierto está está Schumacher está Gatúbela cosa que tratamos de olvidar está también Avengers está Hellboy claro hay productos y subproductos exacto entonces yo creo que el gran trabajo de la crítica de la crítica cultural especialmente es demostrar cómo nuestra sociedad cómo se ve y se estudia nuestra sociedad a partir de productos culturales como es el cine y es el cómic y allí creo que no sé yo no soy quien para juzgar el resultado del libro cada lector lo va a hacer pero creo que por lo menos se dan ideas distintas nuevas que valdría la pena comentarlas listo bueno Max muchas gracias de nuevo y no se olviden aquí está el libro la pantalla detrás del mundo está de venta me parece lo he visto en crisol por ahí tienen que comprarlo la verdad tiene artículos muy interesantes lo que he podido leer y nada ya nos vemos la próxima semana esto salió muy bien y estamos todos contentos muchas gracias nos vemos el siguiente jueves en el vicio vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!